No la podés obligar a las chicas que se bajen porque se están dando un beso En todo caso lo tiene que decir la madre, no vos Lo tiene que decir la madre, no vos Para zona normales, ¿estás diciendo? ¿Zona normales? ¿Quién? ¿Ellas? No, sí, te voy a filmar porque es público Es público y en todo caso después lo subo a Facebook Chicas, ¿ustedes la estaban queriendo bajar del tren por besarse? Gracias